¡Y esto se puso bueno! Mamá, yo quiero, yo quiero ir a agua dulce Mamá, yo quiero, yo quiero ir a gozar Con la abuela, la prima y a la mía Que el paseo de la alegría en agua dulce va a empezar Muchos colores con falsa galavía Es agua dulce, que alegre es mi ciudad Pues ha llegado el paseo de la alegría Hay lucha en este día y pura felicidad Al padecinos que ahí viene la comparsa En agua dulce vamos a festejar Pues ha llegado el paseo de la alegría Hay lucha en este día y mucha felicidad Pues ha llegado amigos, que ahí viene el paseito Es muy bonito y lo disfrutarán Muchos colores con falsa galavía Es agua dulce, que alegre es mi ciudad Agua dulce, agua dulce, agua dulce Mamá, yo quiero, yo quiero ir a agua dulce Mamá, yo quiero, yo quiero ir a gozar Con abuela, la prima y a la mía Que el paseo de la alegría en agua dulce va a empezar Muchos colores con falsa galavía Es agua dulce, que alegre es mi ciudad Pues ha llegado el paseo de la alegría Hay lucha en este día y pura felicidad Al padecinos que ahí viene la comparsa En agua dulce, que en agua dulce vamos a festejar Pues ha llegado el paseo de la alegría Hay lucha en este día y mucha felicidad Pues ha llegado amigos, que ahí viene el paseito Es muy bonito y lo disfrutarán Muchos colores con falsa galavía Es agua dulce, que alegre es mi ciudad Agua dulce, agua dulce, agua dulce Pues miren, previo a esta fiesta que comienza mañana Mañana miércoles 6 de julio hasta el domingo 10 de julio Donde habrá de todo, habrá bailes, habrá eventos especiales Obviamente que antes de esto hubo actividades en agua dulce El municipio de agua dulce se distingue Por ser un municipio donde cuentan con lugares muy hermosos Como es el caso de Tonalá, las playas de Palmitas La gente es muy alegre en agua dulce Tienen una característica también De que es un municipio petrolero Joven, un municipio bastante joven Y hoy, hoy tenemos aquí el gusto de recibir Al alcalde Noé Castillo Olvera Y a los, pues a la reina A la reina de este paseo de la alegría Angie Hernández Heredia Quien es estudiante de mercadotecnia Y también al rey Jaret García Quien también, pues él es ya un mercadólogo Es licenciado en mercadotecnia Y bien, pues alcalde Angie Jaret Muy bien, bienvenidos Y pues que, que grata, que grata visita La que nos realiza, que realizan hoy Pues para este paseo de la alegría Que ya es una tradición allá en Aguadulce Así es Roberto, muchas gracias por recibirnos Recibir a Angie y a Jaret Son nuestros reyes El día 7 van a ser coronados Posiblemente, esperamos, creemos Que el gobernador nos acompañe Entonces, va a ser una fiesta con bastante realce Aguadulce es un municipio muy generoso Y además, progresista Sin duda, su gente desde muy temprano Implementa actividades de todo tipo Desde el comercio, ganadería, agricultura, pesca Y es importante para nosotros Que el paseo de la alegría 2022 Vive nuestra fiesta Pues todo mundo participe Y también de esa manera nosotros Nos dedicamos como gobierno A invertir en la cultura En las actividades artísticas Que también la gente requiere espacios En donde pueda recrearse sanamente Con su familia Pues, maestro, la verdad que Creo que, pues, es de reconocerse Que hay bastante actividad en Aguadulce Digo, dio a conocer obras importantes La ampliación de los carriles Para la carretera del Burro a Aguadulce También el dragado de Río Aguadulce Con el apoyo de la Marina Y ahora, pues, también de fiesta Y por cierto, hay que contextualizarlo Cuando usted dice que se espera la visita Del gobernador Cuitragua García Jiménez Hay que decir que Pues fueron a invitarlo especialmente Y fueron recibidos Y fueron muy bien recibidos Por el gobernador A mí me dicen que él está muy entusiasmado Y que muy posiblemente Está en Aguadulce Acompañándolos en esta fiesta Así es, el gobernador Es una persona muy sencilla Muy abierto Ellos lo constataron Estuvo con nosotros un buen rato Unos cinco minutos Platicando Muy interesado Preguntándonos Qué es lo que va a haber El programa Y nos comentó Voy a hacer todo el esfuerzo Por estar presente Y sin duda Dice La actividad que ustedes hacen Es muy importante Tenemos que reactivar la economía Entre todos Y en todos los rubros Así como es importante Hacer una calle Un alumbrado público También es importante Invertir en actividades Artísticas y cultural Y ustedes lo están haciendo Adelante Cuenta con mi apoyo Pues bien Bueno Pero también vamos a platicar Con Angie Con Jared Que vaya Tuvieron bastantes actividades Previo a estos Me gustaría comenzar con Angie ¿Qué te representa Te significa el ser La representante La reina De estas fiestas La verdad Me da mucha alegría Y más que nada Orgullo De poder representar A mi bello municipio Ser la reina del paseo De la alegría Que es lo que nos caracteriza A nosotros La alegría El evento va a estar Completamente divertido De eso no va a faltar La alegría La felicidad De nuestro municipio Es lo que nos caracteriza Aguadulce ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo proyectas? Lo siento como La verdad La hospitalidad De nuestro municipio Es muy Muy grande Muy grande Los turistas Los tacos Los tacos de jojoy Que eso nos puede faltar Realmente Eso no puede faltar Tienen que Si van a Aguadulce Tienen que ir por los tacos De jojoy El marisco Igual también Uno que es Las empanadas De las tres hermanas Esas también Esas también son muy Muy famositas La tortilla Rellena de mariscos Las tortillas Todo Sí, la verdad La gastronomía Que ofrece Aguadulce Es muy Muy deliciosa Pues vas a Tener mucha actividad En esos días Sí Jaret Tú eres Licenciado En Mercadotecnia Así es Me gustaría Que nos dijeras ¿Por qué es tan importante El hecho de que se lleven A cabo estas actividades Como el paseo De la alegría Y sobre todo Y creo Y me parece Que en este gobierno Con una proyección Bastante amplia ¿Por qué es tan importante Proyectar Este tipo de eventos También? Ok Como dijo Nuestro alcalde Noé Es muy importante Así como Es importante Poner un alumbrado Reparar una calle También es importante Invertir Lo que es En el sector Público y privado A través de estas fiestas Que es el paseo De la alegría El paseo De la alegría En Aguadulce Va a constatar Desde mañana Hasta el día Domingo En donde cada Cada día Va a haber Lo que es un evento Cultural También eventos Artísticos Vienen Igual Unas Influencers Que igual Son famosas Entonces Vamos a contar Con varios Tanto Artísticos Locales Como nacionales En Aguadulce Y pues Por eso es importante Invertir Ya que hace dos años Nos pegó Una pandemia A todos Y creo que esto Como dijo Angie Va a traer Alegría Felicidad Y sobre todo Diversión Sana Así es El hecho De acompañar Las buenas Obras Con alegría Con que el pueblo Se motive Se anime Eso es bastante Importante Y la verdad Yo lo veo De esta manera Si a Aguadulce Le va bien Pues a todos Los demás Nos va a ir bien También Y tenemos Vaya Una hermandad Las chapas Aguadulce Ir a Aguadulce Como estar Como estar En las chapas Igual Cuando vienen Los de Aguadulce Para acá Un día de estos Yo creo que vamos a ser Hasta conurbados En algún futuro En algún futuro Si me gustaría Invitarlos Angie Y Jared Si nos podrían leer Pues lo que también Muchos están esperando Que es lo que va a haber La cartelera Empezaríamos por el día Miércoles Angie Bueno pues El día miércoles 6 de julio A las 8 Los vamos a estar esperando El grupo Procórico Malinche Estará A las 8 La quema del mal humor Inicia A las 9 De la noche De ahí va a haber Un duelo de DJ En el que va a estar Dinky Peyton Manolo Pairó Popocha Y Rico Ese va a ser A las 9 y media Y por último Va a estar Lester Crab Que va a ser A las 8 A las 8 y media En el Parque Libertad Correcto Y para el día jueves Para el día jueves Vamos a tener Lo que es Un rodeo profesional En donde Están invitados Lo que es Toda la familia Desde los pequeños Hasta los más grandes De igual manera Vamos a tener La orquesta Moscovita A todas aquellas Personas Que les gusta Lo tradicional De Veracruz Ahí está La orquesta Moscovita Y lo más importante La coronación De los reyes Que es A las 10 De la noche Acompañándonos Lo que es Cadetes de Linares Aquellos que les gustan Bailar Y todo eso Van a estar Los cadetes de Linares Y por último Va a estar La banda Conflictiva Esa es la cartelaria Va a haber música Norteña Y este evento De la presentación De la orquesta Tradicional Moscovita De la Universidad Veracruzana Yo creo que es De esos eventos Que no nos debemos perder Mover una orquesta No es cualquier cosa Eso es Arrancamos Con un evento Cultural muy importante De varias Focortes La Malinche Es un grupo Muy reconocido A nivel estatal Y nacional Este va a ser Un espectáculo Enorme Bonito Y además Metemos un Rock alternativo Para la juventud Para que también Pues de manera sana Acudan A disfrutar De sus Músicas también Y la Moscovita Pues es una institución Es una institución Una institución Ha participado Participó Ha participado En el Festival de la Salsa En Veracruz Y trae toda una historia De De piezas musicales Hay que estar ahí Eso si no hay que Perdérselo Pero También el viernes Y los viernes Que son Días Muy fuerte Saber Que va a haber El viernes El viernes Iniciamos Con el primer Paseo De la Alegría A las 6 Empieza el recorrido Y posteriormente Al terminar Va a estar El tropirroyo A las 10 Horas Pues bien El primer paseo El primer paseo De Chicoche De Chicoche De Chicoche De Chicoche Chicoche Van a participar Van a participar Van a participar Carros alegóricos Por años Sí Sí En el ayuntamiento Obviamente hay un carro Tres carros alegóricos Un carro alegórico Donde va a ir La reina Especialmente para ellos Para los reyes La corte real Ahí va a ir En otro carro Va el DIF Municipal Con Ninapam Con los reyes Infantiles Y en otro carro Van Los invitados Famosos O famosas Que van a participar En el desfile Y después de ahí Vienen carros alegóricos De la región De nuestros Municipios Aledaños Va a haber Una gran participación Hasta ahorita El recuento Es que Este Paseo de la Alegría 2022 Va a ser el paseo De la alegría Más grande En la historia De los paseos De la alegría Así Así es Pues no hay que Perdérselo Porque Muchas comparsas Registradas También Batucadas Vienen Las nuestras De ahí De la región Y de Tabasco También vienen Nuestras batucadas Regionales Entonces Llamó mucho La atención Realmente Nos impulsó Mucho La comunicación También La manera en que El gobernador Lo hizo Lo dio a conocer Sí Definitivamente Y mire usted Que esta región Del sur de Veracruz Que es Agua Dulce Las Chiapas Pues nos distingue El hecho de que De manera regional Si lo vemos Desde ese punto de vista Pues colindamos Con Tabasco Así es Pero también Colindamos con Chiapas Colindamos con Oaxaca Y en nuestros municipios Hay mucha gente Del Istmo Mucha gente De Tabasco Vaya no Y Veracruz Pero no Tenemos nuestra esencia Y bueno Somos veracruzanos Pero definitivamente Se conjuga La alegría De esas tres culturas En esta zona Y bueno Ahí está La fiesta El domingo Va a ser playero Va a ser playero Y va a ser ahí Con la premiación De las comparsas De la También de los carros Alegóricos Y profesor Algo muy importante Obviamente que Va a haber Pues una Reunión de personas Muy importante Una conglomeración En cuanto a seguridad En materia de Policía De vialidad Ya están Las medidas Protección civil Así es Así es Este Uno de los temas De mayor Importancia Que Calculamos Desde hace mucho tiempo En las mesas de seguridad Hicimos la invitación A través de la Coordinación Regional Para que la seguridad En Obulsa Sea De primer nivel Todas las Comparsiones En este momento Ya están Participando Ya están De manera preventiva Haciendo Sus operativos Correspondientes Vamos a encontrar Un despliegue Importante De seguridad Desde toda Guardia Nacional Fuerza Civil Policía Estatal Policía Municipal Protección Civil Municipal Y Regional También También hay la indicación Para que nos apoyen Entonces va a ser Un evento Muy cuidado Va a ser Muy vigilado Ya está La vigilancia De hecho De hace Tres días Ya está La vigilancia Permanente Y también Las medidas Preventivas De salud Con sus Cercos sanitarios Correspondientes Para respecto De tomar Las precauciones Necesarias Si alguien Viene De otro Municipio Y llega Agua Dulce Que tenga La seguridad De que va a ver Quien lo oriente Para donde se puede dirigir Donde van a ser Los eventos Así es Habrá un módulo A la entrada De Agua Dulce En donde se va A brindar Información Del programa Del lugar Donde pueda Ir a comer O ir a hospedarse En fin Habrá Módulos Informativos Correcto Bueno A manera De Conclusión Pero antes Antes quisiera leer Acá hay unos mensajes Dalila Celaya La transformación Es tarea De todos Alejandra Cerecero Ven y vive Nuestras fiestas El paseo De la alegría El mejor Evento Que vivirás José Alberto Regino La máxima fiesta Del municipio De Agua Dulce Mabel Lunita Excelente Alcalde Lo felicitan Sergio Los reyes Del paseo Y nuestro alcalde Una gran invitación Por parte de ellos Y muchos 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 Mensajes Invitando Invitando A todos A esta fiesta De la alegría Allá en Agua Dulce Y pues A manera De conclusión Pues si me gustaría Que nos dieran Unas palabras Y sobre todo También La invitación Reiterando Esa invitación Angie Sí, claro que sí Pues Más que nada Los esperamos El día Del 6 Al 10 De julio Para iniciar Nuestras fiestas Ya mañana La alegría La alegría Que nos caracteriza Nosotros No van a Este No se van a Arrepentir De ir A nuestras A nuestras Fiestas Y pues nada Los esperamos ¿Qué tal va a estar Tu vestido? ¡Ah! No se lo pierdan No, no se lo pierdan Si lo quieren ver No se lo pierdan Es sorpresa Es sorpresa Felices De tenerlos Y que todo salga Muy bien Allá en Agua Dulce Hay que Pues hay que asistir Hay que asistir Porque la verdad Pareciera que están Tirando la casa Por la ventana Y pues hay que disfrutarlo La alegría Es un bien Muy importante Y que la población Agradece Y pues que nos anima Y nos motiva Claro Pues muchísimas gracias Por su visita Maestro Angie Jared Y pues allá Vamos a andar Acompañándolos Ahí los esperamos Muchos esperamos Muy amables